En definitiva, por ahora se pasó para el día martes, a última hora, debido a que los gremios pidieron un poco más de tiempo para consultarle lo que ellos denominan las bases, los secretarios gremiales del interior, lo que es la propuesta que les realizó el gobierno, así que mañana veremos de hacer la reunión a ver si ya cerramos todo el acuerdo. Lo que sí los gremios han comprometido es la normalización de las clases y bueno, eso se está cumpliendo. ¿Esto por algún pedido en especial de las partes o fue por una cuestión de tiempo? Es tiempo, el jueves a última hora fue la propuesta, el viernes ellos tenían el día del maestro, después vino el fin de semana y seguramente ellos están pidiendo tiempo para armar las asambleas en cada uno de los lugares del interior. Así que nosotros accedimos y bueno, mañana vamos a ver si concretamos la reunión. Doctor, siendo el tema político, falta ya poco para las elecciones de octubre, teniendo en cuenta algo importante que está relacionado con el cronograma electoral. Sí, ahora a mediados de septiembre ya se va a reanudar la campaña política, somos respetuosos de lo que es el calendario electoral nacional. Así que bueno, en este momento el gobierno está abocado absolutamente a lo que es la gestión, todos los días la gobernadora está inaugurando escuelas, jardines, obras de energía. Ahora el día viernes está viajando a la ciudad de Andagalá donde va a inaugurar el IES. Algo muy anhelado por la comunidad de Andagalá desde hace más de 20 años, así que las campañas políticas se realizarán de acuerdo a lo que marca el calendario electoral y ahora tenemos la enorme responsabilidad de tratar de resolver los problemas de la gente. Con respecto a este pedido que hicieron los diputados nacionales del Frente Cívico de llamar veedores de la ONU, le quería consultar su punto de vista en relación a este tema. La verdad que es lamentable. Yo le aconsejaría sobre todo a Brasile Moral que en vez de estar llamando a la ONU que venga a la provincia de Catamarca, comience él a recorrer los barrios, comience a recorrer el interior de la provincia, que presente alguna propuesta, porque la verdad es, realmente es lamentable que estén perdiendo tiempo semejante responsabilidad, semejante función de diputado nacional estar pidiendo que venga la Organización de las Naciones Unidas a un control eleccionario que fue absolutamente transparente, donde ha participado la justicia electoral provincial, los jueces federales, el gendarmería, el ejército, la policía, Correo. La verdad que a mí me da vergüenza ajena leer esa clase de proyecto.